A veces lo que más queremos en la vida es precisamente lo que más dolor nos puede causar Y yo quiero mucho a Sonic De forma platónica Suelo hablaros precisamente de por qué Sonic me hace tan feliz Pero hace poco tuve una revelación Yo me disponía a prepararme una ensalada de pasta Por lo que llené mi olla pequeña de agua Al verla me dije Un momento, para la ensalada de pasta yo suelo usar la olla grande Vacié la olla pequeña y llené la grande de agua No, no, seguro que era la pequeña Volví a llenar la pequeña, pero... ¿Era la grande? No, seguro que era la pequeña No, no, debía ser la grande Esto es algo que siempre hago ¿Cómo puede ser que no me acuerde de...? Y fue en ese preciso momento cuando sentí la verdadera desesperación Y sabía que tenía que proyectarla en él Estos son los momentos más desesperantes de todo, Sonic Y por eso el barril de Sonic 3 & Knuckles es la cosa más dura que he vivido Yo cómo iba a saber que tenía que darle arriba y abajo, arriba No, sin tonterías, por Dios Sonic 2006, vamos directos contigo, bonito ¿El título es jugable? Sí ¿Es disfrutable? Sí ¿Salió mal? Por supuesto Pero hay pocas partes que me molesten especialmente Aunque no veo por qué tuvo que traerme tantos dolores de cabeza Shadow Con sus vehículos del demonio Vayas en el que vayas Es muy probable que de repente el juego te diga ¡Te toca morir, loco! Concretamente Kingdom Valley es muy traicionero cuando vas sobre el agua ¿Cómo quieres que sepa qué torre se me caerá encima? Es mejor disparar hacia ellas o evitarlas Si no les disparo, si no les disparo, me muero de repente Si las disparo, al menos sé para dónde van Pero me acaban pillando desprevenido cuando menos me lo espero Y Dios, las bolas de Silver, odio las bolas de Silver Todos odian las bolas de Silver Tienes un número limitado de veces con las que darle a esta bola Por lo que debes decidir muy bien para dónde darle Uy, pero el espacio es tan justo que te pasarás media hora evitando que caigan a un agujero ¡Qué penita! Al Sonic Team no le dimos pena cuando lo programaron Y uff, la historia final ¡Qué poco permisivo es End of the Wall con sus agujeros negros random! ¡Cómo sufrí! Sigo sin recordar cómo completé esa cosa Y sí, fue un sueño ¿Sabéis lo que son los creepypastas? ¿Las historietas de terror del internet? Vale, bien ¿Y a Tails Doll? ¿Lo conocéis? ¿Eh? ¿Conocéis a este sujeto horrible? Hay una leyenda de que si rompes sus sellos saldrá del juego ¡Y TE MATARÁ! Pero la peor parte no es que te mueras No, no, es que para eso tienes que jugar al pilla-pilla seleccionando a Tails Doll Que es más lento que Nintendo anunciando un nuevo Mario Príncipe Más lento que un caracol Y tienes que pillar a los personajes más rápidos Metal Sonic, Metal Knuckles y ¡Madre de Dios! ¿Por qué tengo que pillar a Super Sonic? Vueltas y más vueltas por Resort Island Uno se pregunta si alguna vez llegará a hacer algo en la vida Aparte de tener que pillar a Super Sonic Hasta que después de 84 años de repente ¡Lo has pillado! Cuando jugué en stream este juego Me llevó casi el mismo tiempo completar esta cosa Que pasarme el juego base ¡Su madre! Me gusta completar los juegos de Sonic al 100% De hecho, la serie que hice de Frontiers en el canal fue al 100% Podéis verla Sonic Adventure es de mis juegos favoritos de la saga Y por pura lógica lo he intentado completar al 100% ¿El problema? Os presento el problema Big the Cat Su jugabilidad es de las cosas más torpes Pero me acostumbré a ella hace años Aunque me costará muchísimo Sin embargo En sus misiones especiales tienes que pescar a los peces más pesados posibles Tengo todas las mejoras disponibles Así que teóricamente debería poder Debería Entonces, ¿por qué no aparecen en Twinkle Park los peces de metal que veo a la gente en YouTube pescar para completar esta misión? En serio He mirado en internet y nada Lo he preguntado a amigos y no ha ido a más Así que si alguien sabe cómo hacer eso, por favor que me lo diga Llevo años atascado Y cuento con que alguna maravillosa persona de los comentarios Me libere de esta frustración que me provoca Big con su cañita de pescar El Big the Frontiers mola, tío Y hablando de sufrir Bueno, eso es todo de lo que hablamos en este vídeo Sonic Heroes es uno de mis juegos favoritos Pero tardó en llegar a eso Uff, vaya si tardó He empezado este juego muchas veces En PC, en Playstation 2, en Gamecube Esto múltiples veces desde 2013 Hasta que en 2018 me dio por hacer streams y acabarlo así ¿Pero queréis saber cuál es mi gran razón para haber tardado tanto? ¿Eh? ¿Queréis sab... ¡Por el pinball! ¡El pinball del diablo! El pinball en el que si cambias de personaje Pierdes tu progreso En el que si dices Quiero llegar a ese punto que me permite avanzar Probablemente acabes en la máquina traga perras Sacando tres Eggmans Y así perdiendo la paga que te dio tu madre Yo no, 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 no sé Pero era incapaz de completar esta cosa Al final supongo que de tanto probar aprendí Pero tranquilos Que mi desgracia regresó en ese nivel con el Team Kayotix ¡Ah, sí, sí! Tuve la pedazo de idea de pasarme este juego con todos los rangos A Y eso implicaba conseguir una cantidad insana de 500 rings Ni recuerdo cuál era el gran problema con ello Pero mi corazón recuerda no poder salir de ahí Probablemente era por querer hacerlo con rango A También recuerdo vívidamente las antorchitas azules de Mystic Mansion Y el modo en que el juego dice ¡Apágalas todas, bro! Ese nivel es enorme Y aunque creas que estás explorando cada pequeño rinconcito de este Mejor te lo piensas dos veces Te has dejado algo Las llaves Te has dejado las llaves del coche en casa Vuelve a subir Es horrible cuando los juegos son tan poco permisivos ¿Verdad, Shadow the Hedgehog? Ah, cierto ¡Eres de esos! El señor Don Sonic Team Sama Vio lo que me hizo con Heroes y dijo ¡A huevo, multipliquemos esta jugada! Que tengan que cargarse a... No sé Todos y cada uno de los enemigos en misiones Hero y Dark Será funny Spoiler, no fue chistoso No me reí Mira, en Westopolis es una pereza Pero venga, me cargo a los malos en la misión buena y viceversa Pero es que llega a niveles cansinos en algunas fases Y en otras Ya no es simplemente cansino Es para pegarse un tiro bien pegado Por eso Shadow lleva un arma Porque le pedí que me matara Lost Impact Misión Hero Cárgate a todos y cada uno de los caos artificiales Esos mismos caos artificiales Que se encuentran en una de las fases más confusas Repetitivas y grandes del juego Sí Esos mismos caos artificiales Que están tan al fondo Que te dirán tus amigos Sí, sí Está en esa sección Búscalo Y ahí no verás nada Porque... La verdad No sé por qué Supongo que por la saturación de cosas en pantalla O porque están en un ángulo que hicieron difícil de pillar con la cámara del juego El caso es que la cámara de este juego me odia Y este laberinto al que llaman fase también Por cierto Más cosas que me odien de este juego Las antortas de Cryptic Castle son imposibles de encontrar El meme de los discos de alto secreto de Charmy Más cosas perdidísimas ¿Qué me decís de esta preciosa navecita que te tienes que cargar antes de que desaparezca del nivel? Madre Y la historia final fue un suplicio No sé cómo me pasé ese nivel Y menos cómo me pasé el Final Boss Yo creo que tuve suerte, la verdad Algún jackpot que me debían del pinball de Sonic Heroes Como tenía que pasarme los 10 finales del Shadow Y completar tantos de estos insufribles objetivos Tardé 4 pequeños añitos en pasarme este jueguito tan lindo Todo bien sencillito Luego dirán que solo soy un fanboy de Sonic ¿Y queréis que hable de más sufrimiento sónico? Porque tengo más de lo que hablar Y tanto que tengo más de lo que hablar Esto da para otro vídeo Así que quedaos en este canal para eso Y para más Sonic en general Por cierto La olla que tenía que usar era la pequeña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.